Bienvenidos a este proyecto configurado para ofrecer al mundo educación familiar de calidad presentamos la certificación de educador familiar respaldada por el departamento de familia de la unión adventista española obtendrás una educación de primera clase con expertos en educación familiar incluyendo a profesores referentes de la unión adventista española este programa está pensado para hacer una oportunidad realista las clases son en línea programadas los últimos fines de semana de cada mes con sesiones de sábado por la tarde y domingo por la mañana estarás listo para marcar la diferencia en la educación familiar gracias a la experiencia de nuestros distinguidos profesores quienes ofrecerán sus conocimientos de manera gratuita para líderes de las áreas mía nuestro destacado equipo de profesores incluye a renombrados expertos en el campo de la educación familiar como el doctor roberto badenas el pastor antonio martínez el pastor roberto llano maize romero joan yorka docentes de la uap la doctora saray de la fuente y el valioso equipo de apa sm así como el equipo especializado en el abordaje de situaciones de abuso invierte en el futuro de tu iglesia con una certificación respaldada por la unión adventista española con el liderazgo de nuestros profesores renombrados y todo esto de forma gratuita para líderes de las áreas mía y a un precio simbólico para el público en general que aunque no trabajen en las áreas mía deseen aportar con su formación a este importante ministerio estás listo para embarcarte en este emocionante viaje educativo visita nuestro sitio web para obtener más información y regístrate hoy mismo para aprender de los mejores y apoyar esta noble causa certificación de educador familiar porque la primera misión es con tu propia familia y que ésta esté preparada para educar al mundo